Desde el deporte muy contentos, la disciplina del hockey es una disciplina muy practicada, principalmente por las mujeres, entonces también debemos potenciar esto de la igualdad de género, debemos seguir trabajando en poder contar con más canchas sintéticas en la provincia, que estamos en camino, muy pronto en el Dorado tendremos una, en Uberá, en Iguazú, así que uno sigue trabajando para el desarrollo de esto. Y después, obviamente, como provincia, de ahí lo hablamos siempre, el trabajo en equipo es sumamente importante, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Deportes, trabaja para que se sigan desarrollando estos eventos, hay un movimiento económico inmenso, como se decía el Ministro del Turismo, el Deporte, los eventos deportivos son cerca del 20%, las actividades, el movimiento turístico, para nosotros es una cifra importante, debemos verlo así, debemos cuidarlo así y debemos seguir potenciando este tipo de eventos en la provincia. Las canchas que usted recién hacía referencia al hockey en el Dorado, en Uberá, ya están en construcción. Bueno, la cancha del Dorado es una cancha que la municipalidad está llevando a cabo la obra, que la provincia ha acompañado con los recursos y que ya está en pleno trabajo de construcción. En Uberá lo mismo, es al lado del Colegio Deportivo Nuevo y Ampar, en el que estamos por inaugurar en el Mundial de Fútbol, va a haber una pileta de natación y habrá una cancha de hockey de lado. En Iguazú ya estamos en tratativas con un club y con la municipalidad para el trabajo en conjunto poder tener una cancha de hockey allá. Así que bueno, vamos trabajando en la parte administrativa y ciertas cosas ya con las máquinas, porque en el caso del Dorado ya el movimiento suelo ya ha terminado y están en la etapa de administración, de licitación de cancha en la parte final. Ministro, en este momento está llevando a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. El jueves van a partir un grupo de deportistas misioneros, ¿no es cierto? Me gustaría saber, bueno, cuál es el fin de esta iniciativa, qué busca que vean los chicos, ¿no es cierto? Bueno, lo importante de tener un Juego Olímpico de la Juventud tan cerca de nuestra provincia no es cotidiano, ¿no? No podemos perder la oportunidad de que, en este caso, cerca de 50 misioneritos que practican esa disciplina vayan a ver a los mejores del mundo que se sigan motivando con esto, ¿no? De eso se trata. Tenemos un misionero, la disciplina de lucha va a estar compitiendo el día viernes a las 10 de la mañana. Así que vamos a estar con esta delegación, acompañándolos, junto a sus familias, a sus donadores. Así que vamos a estar muy contentos y orgullosos de esta actividad que va a seguir creciendo y potenciando en ejemplaridad a nuestros niños para que sigan en el plan de deportes. La fecha es clave, porque es también un fin de semana, tenemos un movimiento turístico importante en la provincia con una previsión muy importante, más allá del clima, sabemos que vamos a recibir a muchos turistas y que se encuentren también con este tipo de actividades, esto nos va a permitir generarle, digamos, oferta a turistas que tienen ambiciones, así que eso también está muy bueno. Y lo tercero, que decía recién la Presidenta, a ver, esto no es solamente una competencia, esto transmite valores y ese es el objetivo final, digamos, del deporte, no es transmitir valor. Así que nosotros felices de que lo puedan realizar nuevamente, que sea Misiones la sede, que podamos estar interactuando todos juntos, esta mesa de trabajo es justamente eso, es una mesa de trabajo donde está la MAMI, donde está el Ministerio de Deportes, el Turismo, la Municipalidad, los clubes, digamos, todo y por un lado el objetivo, es un objetivo común, que es justamente mostrar a la provincia, mostrar nuestras capacidades deportivas, técnicas, nuestros atractivos turísticos, o sea, tiene un combo, digamos, tiene un combo que cierra por todos lados. Y hoy tenemos la posibilidad de contar con más de 17 establecimientos que van a estar ocupados por MAMI Hockey, por un montón de restaurantes que van a estar ocupados por gente de 14 provincias, 41 equipos, que van a estar dejando su dinero y la posibilidad que mucha gente conozca a nuestra linda provincia, viniendo a disfrutar de un deporte que por ahí, como aquellos nosotros, los esposos que acompañamos a la MAMI Hockey durante todo el año, también terminamos ayudando, sacando el cargo, esta es la cuarta edición que me toca como director deportivo, lo hicimos en el 2010, en el 2014 y en el 2016, y bueno, ya con un poco más de experiencia vamos tratando de tratar de minimizar cualquier tipo de error. Agradecemos a todas las MAMI que nos han apoyado durante todo el año, a las delegadas nacionales que han trabajado incansablemente para desarrollar un torneo que queremos sea de situación. que traemos a la provincia más o menos 800 a 1.000 mujeres que van a aportar al desarrollo hotelero, al desarrollo gastronómico y por supuesto van a ser monteras de las bellezas de nuestra localidad y de nuestra provincia.